Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en otra pregunta, acabando el penúltimo tema de la asignatura de organización de empresas de segundo bachiller. El último ya sabéis que lo tenéis en vídeo y que os haremos esquema para que sigáis esos vídeos. Y como veis, estamos ahora en lo que sería la representación del organigrama de una empresa. Organigrama pues ya los gráficos que representan, como veis, la estructura de una empresa. Muestra las relaciones que existen entre los distintos departamentos de cada empresa y los grupos de trabajo de cada uno de ellos. Tiene que tener una serie de requisitos precisamente para que sea operativo. Y entonces, bueno, pues los requisitos que tienen que ser exactos, tienen que presentar la realidad fidedigna de la empresa. Podemos montarnos un departamento en el que pongamos departamentos o áreas que no tenemos o en el que haya áreas que escondamos, porque no funcionen bien o lo que se tiene que ser exactos. Tiene que ser actual, tiene que ser del momento presente. Yo no puedo presentar un departamento, un organigrama con departamentos que yo quiero que haya en el futuro o con departamentos que ya hubo y no existen en la empresa porque estaría falsa en la información. Tienen que ser claros y sencillos. No valen hacer organigramas así con muchas florituras para que quede muy bien y luego no deje una explicación clara, sencilla y fidedigna de lo que es la realidad de la empresa. En ellos aparecen una serie de relaciones, como veis aquí, hay dos tipos de relaciones que son las jerárquicas, que son lineales y que pueden ser ascendentes y descendentes, que son siempre en esta dirección. Y luego tenemos las de staff, que son de asesoramiento, que son horizontales. Bueno, pues las ascendentes, imaginaros, vamos a coger aquí, vamos a utilizar el rojo, vamos a dibujar aquí por ejemplo ascendente, el director general, a por ejemplo el director de marketing, o lo que sea. Y aquí les de staff, pues aquí estaría por ejemplo el director general, y aquí por ejemplo habría un consejo asesor, y aquí por ejemplo habría un consejo jurídico, este por ejemplo que es el consejo económico, y este un asesoramiento jurídico, aquí estaría el director. Y aquí por ejemplo estaría aquí el director general, y el director de marketing, que esta sería la vertical, la lineal, la jerárquica, y en esta estaría la de staff. Bueno, pues como veis en este organigrama estamos marcando las dos relaciones que podrían existir. Y ahora vamos a ver qué tipos de organigramas. Bueno, pues los organigramas tienen que ser buenos, eficientes y reales, y hay diferentes formas, ¿no? La primera en función de su final es, y queremos que sea un organigrama informativo, que son genéricos, no son muy concisos, como los siguientes, en los que por ejemplo, pues el analítico sería en el que aparece el director de departamento, y por encima el director general, y los analíticos serían más detallos, pues aparecerían en todas las áreas del departamento, por ejemplo marketing podría haber, podría ser compras, podría ser publicidad, podría ser ventas, producción podría ser aprovisionamiento, podría ser transformación, podría ser cortado, reciclaje, lo que fuese, ¿no? Ese sería más duper. La otra posibilidad sería, pues extensión, pueden ser generales para toda la empresa, como os decía yo primero, pues por ejemplo un funcional en el que aparecen los distintos áreas funcionales de la empresa, o pueden ser parciales en los departamentos que nos centramos solo, como si fuese una lupa, en un departamento determinado, ¿no? Y ahí seríamos más concisos viendo funciones de cada uno de los trabajadores. Según el contenido, pueden ser estructurales cuando, pues nos derivamos a las grandes unidades de la empresa, estaría relacionado con el genérico, pueden ser funcionales, analizan las pseudo funciones o las funciones o las relaciones que existen dentro de los departamentos de la empresa, o puede ser de personal cuando aparece el nombre de la persona, por ejemplo, el director de marketing Pepito González, y la posición que ocupa y quien tiene, por ejemplo, el director de ventas, el director de recursos humanos, por ejemplo, Antonio López, y, pues por ejemplo, dentro de los recursos humanos está el de selección de personal, el de formación, el de motivación, si lo subiese, ¿no? Podemos hablar de también por la forma, pueden ser verticales, que este que tenemos aquí, en el que aparece, bueno, pues el director y aquí abajo los diferentes directores, luego estaría en el horizontal, que sería como si lo tumbásemos, este sería el de aquí, y estos serían estos de aquí, ¿no? Y aquí cada uno de ellos tendría un área determinada. Y luego estarían los concéntricos, que sería poner aquí al paisanín, al jefe, el director general, aquí estaría cada uno de los directores de los departamentos de aquí, que tenemos aquí, y luego cada uno de estos, como veis, pues aparecería, estos de aquí, estos que están aquí, pues aparecerían por aquí, ¿no? En esta zona y por aquí, que serían áreas de cada uno de estos grandes departamentos, ¿no? Entonces serían formas distintas de reflejar la misma realidad de la empresa. Y con esto, bueno, pues, la importancia de los organigramas, se oponen, ¿qué es un organigrama? Pues la representación, la estructura funcional de una empresa, la estructura armamentística o funcional, o de cómo está organizada o cómo está estructurada una empresa, y las relaciones que muestra, dónde está cada uno de los paisanos, los recursos, las funciones, las funcionalidades, las características, las relaciones que se producen y demás, ¿no? Bueno, espero que os haya servido, eh, queda un vídeo solo de este tema, y, como os digo, pues, pasaríamos ya a hacer el esquema, el último, el que está en todos los vídeos en, en la sala de recursos humanos. Como siempre, gracias por vuestra presencia, lo que necesitéis, hasta el siguiente vídeo. Gracias.